Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Aleluia! Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me. But blessed are those who have not seen me, yet still believe. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos son los que crean sin haber visto. ¡Aleluia! ¡Dominus Vobiscum! ¡Hedum Spiritu Tuo! ¡Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannum! ¡Gloria a ti bien o pie! Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto o has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Señor mío y Dios mío, esa hermosa profesión de fe de Santo Tomás, el apóstol. Y se ha escrito mucho y se ha dicho mucho acerca de la incredulidad de Santo Tomás, y a causa de eso, y la fe que es resultado de su encuentro con Jesucristo, tenemos este don de la fe. Santo Tomás fortalece nuestra propia fe. Esto lo decimos en especial acerca de la relación que tenemos con el Señor presente en el Santísimo Sacramento. Señor mío y Dios mío. No se ha contado esto muchas veces anteriormente, pero es algo que me enseñaron cuando era pequeño, en preparación para mi primera comunión, por las hermanas en la Escuela de Notre Dame. Mujeres maravillosas que nos enseñaron de niños que cuando el Padre eleva la hostia, en elevación después de la consagración, tener el mismo sentimiento de Santo Tomás en nuestro corazón. Señor mío y Dios mío. Es una humildad que fue mostrada por Santo Tomás cuando tiene ese encuentro con Jesucristo en su resurrección, invitándole a tocarle. Le dice, toca mi cuerpo, que viste que sufrió y murió por ti, y que ahora ha resucitado de entre los muertos por ti. Así pues, al tener un encuentro con el cuerpo de Cristo, decimos la misma oración con la misma humildad de Santo Tomás. Nos arrodillamos ante el Señor y decimos, Señor mío y Dios mío. Así pues, Santo Tomás, bajo la luz de eso no se ve tan tonto. Todos nosotros dudamos y tenemos incredulidad ante la fe, pero a causa del encuentro de Santo Tomás, nuestra fe se ve fortalecida. Esta es la fe que conocemos de la tradición antigua, que Santo Tomás llevó primero a Siria y luego a Persia, lo que hoy en día es Irán, y luego prosiguió a la India Occidental y finalmente llegó al sur de la India, llevando el Evangelio, llevando la luz de la fe. En nuestra propia época, hoy recordemos, podemos pedir las oraciones de intercesión de Santo Tomás, por nuestros hermanos en la fe cristiana, en Siria y en lo que hoy en día es Irán, lo que verdaderamente se trata de un genocidio cristiano, en donde están tratando de eliminar la fe de Jesucristo, causando que los cristianos huyan de sus patrias, o asesinándolos por causa de su fe en el Señor. Santo Tomás llevó esa fe a la gente de aquella región. Él sembró aquellas primeras semillas de la fe cristiana y fe en Jesucristo. Y esa fe está siendo puesta a prueba de manera terrible hoy en día. Oremos pues por nuestros hermanos que a través de la intercesión de Santo Tomás permanezcan firmes en su fe en Jesucristo y su testimonio de él. El mismo testimonio que Santo Tomás ofreció al derramar su sangre por el Señor, a quien él amó. El Padre Benedict, como le gusta que le llamen ahora, o el Papa Emérito Benedicto XVI, durante su pontificado, ofreció una serie de enseñanzas sobre los padres de la iglesia y algunos de los santos de la Edad Media. Pero antes de hacer eso, pasaba tiempo en sus audiencias de miércoles dando enseñanzas acerca de cada uno de los discípulos del Señor. Así que él ofreció una enseñanza sobre Santo Tomás. Y hay dos cosas que él indicó acerca de la personalidad de Santo Tomás que a menudo nos olvidamos porque estoy seguro que la mayoría de nosotros apenas sabemos que estamos celebrando la festividad de Santo Tomás. Todos inmediatamente pasamos al recuento del Evangelio donde dice que él no quería creer. Pero hay otros recuentos en los evangelios en donde podemos aprender de esas experiencias o de esos encuentros con el Señor. Y eso es lo que indica el Papa Emérito Benedicto en su enseñanza. Nos indica, nos señala uno de los momentos, un momento crítico en la vida de Jesús cuando estaba decidiendo ir a Betania después de haber recibido noticias de la muerte de su amigo Lázaro. Y Jesús estaba muy al tanto, igual que sus discípulos, que ir a Betania lo iba a llevar, iba a llevar a Jesús peligrosamente cerca de Jerusalén y la amenaza de muerte. Y que escuchamos que dice Santo Tomás en aquella ocasión, él exhortó a los demás discípulos y les dice, vayamos también para que moramos con él. Esto suena como el incrédulo al que siempre consideramos a Santo Tomás. Dice, vayamos con él para morir con él. Esta seguridad, esta decisión de Santo Tomás de seguir a su Maestro es un ejemplo para todos nosotros. Nos revela su disposición total de acompañar a Jesús al punto de identificar su propia identidad con la de Jesús, su propio destino con el de Jesús y su deseo de compartir con él la tribulación mayor de la muerte. Así pues, Santo Tomás nos enseña en esas palabras, vayamos con él, vayamos con él y moramos con él. Lo que nos dice en esas palabras es que lo más importante para nosotros como creyentes es nunca distanciarnos de Jesús sin importar dónde nos lleve, incluso peligrosamente cerca a Jerusalén. Nunca sobreviviríamos si nos separásemos del Señor. Así que cada uno de nosotros queremos ser como Santo Tomás, nunca estar lejos del Señor y estar dispuestos a ir donde él vaya y que nuestro destino esté estrechamente ligado al destino de Cristo. La vida cristiana dijo el Padre Benedicto, la vida cristiana está definida como una vida con Jesucristo, una vida para pasar juntos con él. Y luego la otra frase que escuchamos de Santo Tomás en el Evangelio es en la última cena cuando Jesús les dice voy a preparar un lugar para ustedes en el lugar donde voy, no me pueden seguir ahora, pero más adelante me seguirán. Y Santo Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde vas, cómo podemos conocer el camino. El Padre Benedicto dice, de hecho, con esta frase, Santo Tomás se coloca en un nivel bastante bajo de entendimiento, pero sus palabras le proporcionan a Jesús la oportunidad de pronunciar su famosa definición, yo soy el camino y la verdad y la vida. Podemos estar al lado de Santo Tomás en espíritu e imaginarnos que el Señor nos está hablando también a nosotros de la misma forma que le habló a Santo Tomás y a los demás apóstoles. Creo que el Papa Emérito Benedicto señaló algo basado en este encuentro nuevamente con el Señor en las palabras de Cristo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nos dice al mismo tiempo esta pregunta de Santo Tomás nos confiere el derecho por llamarle así de pedirle explicaciones a Jesús. todos nosotros somos como Santo Tomás ¿qué es lo que nos estás diciendo que hagamos Señor? No entiendo lo que nos estás diciendo ¿cómo estamos supuestos a llegar ahí? No conocemos el camino. Todos nosotros somos como Él. Tenemos ese derecho por llamarle así de pedirle explicaciones a Jesús. Tengo una amiga una mujer italiana y cierto día estaba hablando yo con ella estábamos hablando sobre los conundros de la vida y algunos de los desafíos incluso hablando de enfermedades y las vidas de familiares y amigos y me dijo Padre ¿sabe? Sería muy fácil siempre decimos es la voluntad de Dios pero me dijo tienen que recordar que es italiana y muy emotiva así que me dice sí Padre podemos decir que se haga la voluntad de Dios pero tendría sentido y yo me empecé a leer y yo le dije ¿cuál es la última vez que la voluntad de Dios tuvo sentido para ti? No es siempre lógica no es siempre razonable ella me estaba diciendo estaba contando que por experiencias en su propia vida que quería pedirle explicaciones a Dios cierto día me dijo no quiere decir que lo vaya a abandonar yo lo sigo por la fe pero no entiendo no entiendo Señor eso es lo que el Padre Benedicto nos está diciendo que cuando miremos a este santo apóstol apóstol cuya festividad celebramos hoy que al igual que él nosotros a menudo no entendemos a nuestro Señor y que esto es lo que dijo el Papa Benedicto seamos lo suficientemente valientes para decir seamos lo suficientemente valientes para decir no te entiendo Señor escúchame ayúdame a entender de tal forma con esa franqueza que es la verdadera forma de orar de orar a Jesús expresamos nuestra pobre capacidad de entender y al mismo tiempo nos colocamos en la actitud de confianza de alguien que espera luz y fortaleza de aquel que es capaz de proporcionarlas y eso es lo que aprendemos de santo Tomás es una humildad radical en su relación con el Señor él no estaba en el mismo nivel que el Señor el primero que nada fue capaz de decir no entiendo Señor y colocándose en esa disposición llena de confianza esos zapatos en esas sandalias de confianza con esa actitud de que con el Señor podemos esperar la luz y la verdad porque Él es el único que puede proporcionarnos eso santo Tomás santo discípulo del Señor discípulo para todos nosotros en la vida cristiana